México podría demandar a Estados Unidos por la colocación de boyas en el cruce del río Bravo. El embajador Esteban Moctezuma comparte en Twitter que el acto es violatorio, por lo que se revisan las implicaciones bajo el Tratado de Aguas entre ambas naciones y su impacto en la seguridad de migrantes. Estados Unidos impone sanciones a 120 empresas y personas de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Kyrgyzstan, entre otros países, para impedir el acceso de Moscú a productos, dinero y canales financieros que sustentan su invasión de Ucrania. El reglamento afecta a firmas mineras, tecnológicas, de municiones y a bancos comerciales. La NFL aprueba por unanimidad la venta de los Commanders de Washington, de Dan Snyder, a un consorcio liderado por George Harris y que incluye a Magic Johnson, por un monto récord de 6.050 millones de dólares. Se trata de la cifra más elevada que se paga por una franquicia del deporte profesional en la Unión Americana. Son reveladas las primeras imágenes de la secuela de El Exorcista. El director David Gordon Green relanzará la espeluznante franquicia el 13 de octubre de este año bajo el título El Exorcista Creyente y con Leslie Odom Jr. como protagonista. El Exorcista El Exorcista Comédio